Un tiradero a cielo abierto representa un foco de contaminación en Yautepec, Morelos, Zona Verde. Ulises Grajales, ¿cuántas veces no hemos visto esta historia? ¿Cómo estás? Muchísimo, bien Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muchas veces se repite y se repite y de esto les platicamos hoy aquí en Zona Verde. Es un tiradero a cielo abierto ubicado en Yautepec, en el estado de Morelos. Ese sitio de disposición final tiene poco tiempo, tiene unos cinco años. Son 50 toneladas de basura las que se reciben diario, se disponen, no recibimos material tóxico. De una manera controlada y responsable se lleva a cabo la disposición de esos residuos sólidos. Pese a ello, este lugar representa un riesgo de salud para las personas. Pues al lado hay cultivos y los productos que ahí se cosechan podrían estar contaminados. Además, los pepenadores que ahí trabajan ya resienten los estragos. Pues hay veces que me sofoca, ya haga de cuenta que se levanta el polvo o vaciamos basura y si trae polvo y se levanta y anda volando, el polvito empieza uno con las molestias. Según el Inegi, en México el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y solo el 13% son rellenos sanitarios. Por ejemplo, aquí llegan muchas toneladas al día y esto es lo que hacen para remediar la contaminación. Ese trascabo está subiendo el nivel para que ahorita la otra máquina, el tractor, lo pueda compactar más. Lo cubrimos con tierra de... Ahora sí que tierra de la... No hay una tierra específicamente que tengamos para... Porque estos llevan una tierra especial para esto y a lo mejor no estamos poniendo la tierra especial. Llevan tepetate, que es un material de construcción de origen natural ideal para este tipo de sitios. La NOM 083 de la Semarnat es muy clara. Desde el 2003 prohíbe este tipo de prácticas ya que señala impactan al suelo, al subsuelo, mantos freáticos principalmente por los lixiviados, que son las sustancias líquidas que circulan entre la basura. Se están llevando de manera controlada a través de una zanja y va hacia un lugar donde se disponen y se protege de que no salgan al suelo y la acción del sol hace que se vayan evaporando. Estos son los tres cerros de basura que hay desde hace 25 años en Yautepec. Este tiradero ya fue clausurado en años anteriores y según el titular de protección ambiental del municipio, pronto lo cerrarán. La Secretaría de Desarrollo Sustentable nos ha indicado que llevamos a cabo los trabajos de clausura y remediación que ya se están haciendo y se tiene pensado una planta para separar los residuos y utilizar toda la infinidad de materiales que nos llega. Mientras eso sucede, la contaminación es más que evidente. Esos son los daños, son muchos años, Lucy, que tienen estos tiraderos. Este último tiene cinco años, pero los anteriores tienen 20, 25 años y todo lo que hay en tierra, aire y todos los lixiviados que se van, pues ahí está la contaminación. Si te parece.